The harvest moon hangs in the sky Scarecrow, scaras, crows fly by Un aullido escucharás, el terror vendrá A noche misteriosa, hay pillos para todos nois César de tona quieta, ¡alón nos amuse! Este es un supercribel, cruz ligno We're a Austin Scarab, friend The thrills and chills don't have to end Y esta noche disfrutarás Delicios, espectacular, que noche espectacular A quelle créatil ressembler? Laisse ver ton imagination Le monstre en toi se liberé Eso te crie BOO Fert sich zu bruseln, das macht Spaß Pass auf, die Monster kommen jetzt Noch Süßigkeiten, Fauberei Der Abend ist perfekt It's a frightful night So chill and delightful Spooky shadows everywhere Come on, come loose, let down your head Y esta noche disfrutarás Un baile terror y fantástico y ser espectacular Uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ¡Fantastic girls in the air! ¡Fright all night! ¡So chill and delightful! ¡Forget the things you think you know! ¡When's the last time you have done it! ¡Esta noche disfrutarás! ¡Un peste con terrorizante! ¡Deliciosa y sorprendente! ¡Refrición y decadirá! ¡Oye tantas veces espectacular!